Qué precioso día, qué bonito, espero que no pase nada mal. Santa Cruz, ¿por qué te independizas de mí? Nos cansamos de formar parte de ti, así que nos independizamos. Espera, si estás hablando en plural, ¿acaso eso significa...? Concuerdo con Santa Cruz, desde ahora seremos independientes. Hermanos, eso ha de ser libres. Juro que volveré, no olviden mis palabras, ser un país no es nada fácil. Acaba con el La Paz. Listo, continuemos con el plan.